Quienes consideran que los bancos no han tenido nada que ver con los desahucios, quienes culpabilizan a los desahuciados y no a quienes les desahucian. Por lo tanto, creo que estamos desde una posición de claro realismo y al mismo tiempo optimismo, ya digo, porque tenemos un programa político ganador y estamos absolutamente seguros de que tendrá el respaldo de muchísima gente en la Ciudad de Madrid. Pues por supuesto, estamos recibiendo no solamente los actos que estamos realizando por todos los barrios de Madrid, pegados al terreno como no puede ser de otra manera. Hablamos de reequilibrio territorial porque nos creemos que los barrios, también los de la periferia, merecen la atención de las administraciones públicas y porque además estamos seguros y seguras de que hay solución para los problemas. Estamos precisamente por eso, todo menos desanimados.